Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, lo mismo que ustedes, también yo me he preguntado por las causas. Las causas. ¿Cómo se explica ese fenómeno tan extraño? Que en los medios de comunicación, de una manera casi continua, está este tema, sobre todo de matrimonio gay y todo esto, pero continuamente. Si algún famoso actor, actriz o cantante sale del clóset, de inmediato, la repercusión mediática. De inmediato, las fotos, las entrevistas, la historia, y siempre en un tono de celebración. En un tono de otro más, que manifiesta su verdadera orientación. Como un triunfo. Cuando se aprueba matrimonio gay en un país, o incluso en un estado de Estados Unidos, no es solo el reportaje, no es solo la noticia, sino de inmediato las fotos. Ahora, por ejemplo, en México, que han ido con mucha obediencia a los mexicanos, están siguiendo el ritmo que se imponen desde los centros de poder. O sea, ya aprobaron matrimonio gay. Entonces, boda masiva. Boda gay masiva. Que se vea. Eso llama la atención. Yo les cuento en mi ciudad, Bogotá. Bogotá, según algunos, tiene alrededor de 7 millones, otros dicen 8 millones de habitantes, mucha gente en todo caso. Hay una cosa que se llama el P.O.T. P.O.T. Plan de Ordenamiento Territorial. Es un recurso administrativo de inmensa importancia, porque es el que determina la distribución de vías, presupuestos, urbanizaciones, centros comerciales. Como quien dice, ¿cómo se va a construir la Bogotá en el futuro? P.O.T. En los años que lleva de alcalde, el actual burgomaestre, Gustavo Petro se llama, en los años que lleva de alcalde, peleando él con el Consejo de Bogotá y el Consejo peleando con él, en este momento, la capital de la República de Colombia no tiene un POT, no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial. Ustedes pueden imaginarse qué futuro le espera a una ciudad que durante tres años no tiene Plan de Ordenamiento Territorial. Eso significa carta abierta al capricho, al abuso, a la negociación tramposa, al peculado, al engaño. En todos estos años, que son como dos años, van a ser tres años, de la alcaldía de Petro no ha sido posible. Yo no sé si es culpa de él, si es culpa del Consejo, culpa de quién es. Esa ley tan necesaria, tan necesaria para el futuro de la ciudad, no ha podido salir. Eso no ha podido ser aprobado. En el mismo tiempo, ¿cuántas disposiciones se han aprobado a favor de la población LGBT? Esas otras leyes, esas sí salen rápido. Esas otras disposiciones, eso sí, inmediatamente. Eso sí es fácil conseguirlo. Eso le llama la atención a uno. ¿Qué tiene esta gente? La gente del lobby LGBT, del lobby gay, que llamamos. ¿Qué tienen ellos para que sus leyes salen rápido, se aprueban rápido y se ejercen drásticamente? Porque de inmediato, el que no se conforme con las leyes LGBT en asuntos laborales, de inmediato la denuncia, de inmediato el procesamiento. Algunas oficinas del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría, han sido presionadas y muchas oficinas de la Fiscalía General de la Nación, hablo de mi país, ya tienen lo que se llama escritorios, encargados, funcionarios, funcionarios, esa palabra que estoy buscando, funcionarios para enfoque diferencial. Es decir, que en toda la estructura de algo tan grande como es el gobierno de Colombia, van entrando cada vez más nuevas oficinas, nuevos escritorios, nuevos funcionarios, cuyo único trabajo es velar por el cumplimiento de las leyes de igualdad de género. Yo no he visto tanta eficiencia en Colombia, nunca. Nunca. Son miles de nuevos empleados, los cuales, por cierto, pues van a comer del presupuesto de todos, de los impuestos de todos. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo es que sucede esto? Es decir, ¿por qué para eso sí se puede? ¿Por qué reformas que son tan necesarias en mi país, y yo me imagino que en otras partes, reformas agrarias, reformas tributarias, reformas de la educación, reformas en la salud, ¿por qué esas otras leyes empantanadas, continuamente en discusión, el sufrimiento de miles y miles de pensionados en Colombia, y esa población por qué no importa, pero cualquier cosa que sea LGBT, flash, eso es con láser. ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Qué hay detrás de esto? No es normal. Vamos a suponer que ese es un sector de la población que requiere atención y con el que ha habido injusticias, estoy de acuerdo. Yo nunca he protagonizado esas injusticias, pero sé que esas injusticias pueden haber pasado. hago una pregunta, pero ese no es el único sector, lo que ha sucedido, los desmanes, los abusos, las incoherencias, los vacíos legales, son múltiples. ¿Y por qué para esta gente sí hay, para otros no hay? Eso le hace a uno preguntarse por las causas. ¿Qué tiene esta gente? La respuesta es que hay un caldo de cultivo y hay unos intereses. El caldo de cultivo está en los puntos 1 y 2, los intereses están en 3, 4 y 5, de lo que aparece en el tablero. Llamamos caldo de cultivo al ambiente propicio para que la gente piense de un determinado modo. Eso es caldo de cultivo. Y los intereses son los que aparecen en 3, 4 y 5. Vamos a exponerlos uno por uno, con cierta agilidad, porque ya mucho de esto lo hemos sugerido en charlas anteriores. Entonces, primer elemento del caldo de cultivo, el naufragio emocional, el naufragio existencial. ¿Qué he descubierto yo al ofrecer retiros, convivencias, trabajo con nuestra gente joven? ¿Qué he descubierto yo? Que el mayor drama y la raíz de la mayor parte de las tragedias en la juventud se llama abandono, se llama soledad. Papá que trabaja todo el día, mamá que trabaja todo el día, por buscar lo mejor para los hijos o por buscar una vida que sea un poco más decente. De hijos solos, hijas solas. Desde muy tempranas edades, a los bebés se les acostumbra que fijen sus ojos en una pantalla. Cada vez más, en más y más países, la estrategia simple de la mamá para entretener al niño es una pantalla, jueguitos, videítos, celulares, de modo que se calcula, según una estadística que leí, que un niño de cuatro años, cuatro, durante el 60% de su tiempo despierto está mirando una pantalla. Miran más pantallas que seres humanos. Los niños de cuatro años, las cifras se empeoran a medida que crecen. Porque el niño de cuatro años todavía necesita un poco más de atención de la mamá. Típicamente la mamá o alguna empleada o alguien. A medida que crecen y se vuelven más independientes, más pantallas y más pantallas y más pantallas. Pero la pantalla no da un abrazo. La pantalla no me escucha con atención. La pantalla no tiene un aroma. La pantalla no llora cuando yo lloro. La sobrecarga de pantallas produce un profundo vacío emocional y existencial. Para muchos jóvenes, más que familia, lo que existen son amigos. Son amigos. Porque a los amigos sí los tienen. Con los amigos sí pueden pelear, con los amigos sí pueden llorar, con los amigos sí pueden reír. El amigo sí existe. El papá es alguien lejano. La mamá está ocupada o está recargada o está regañando. La mamá es lejana. El amigo sí está. La amiga sí está. Entonces, para muchos jóvenes, la vida transcurre entre deberes escolares, que son impuestos y aburridos, amigos, que son interesantes pero viven los mismos problemas que yo, y unos papás más o menos distantes que lo único que intentan poner son límites, barreras. Esto sí no, no, hasta allá sí tampoco. Eso sí no se lo voy a permitir. Ese es el papá. No haga eso, hijo. Pero yo le pido, es que yo le pido, hijo. Yo le pido. Hasta que ni siquiera las lágrimas de la mamá significan nada para ese hijo. Ahí está. Ahí está la situación. Esa es la situación. Eso se llama naufragio emocional. Entonces, muchas personas realmente experimentan unos grados de soledad brutales, brutales. Su maestro es internet. Su compañía es el chat. Su sabiduría es la Wikipedia. Su distracción son los juegos o la pornografía. Ese es su mundo. En eso se mueve. Cuando una persona lleva mucho tiempo en eso, es como un prisionero. Es como un recluso. Y ustedes y yo sabemos lo que le sucede al prisionero. Tiene hambre de interacción humana. Tiene hambre de humanidad. De humanidad, alguien, alguien, alguien. Ese es el naufragio emocional. Ese es el naufragio existencial. Por eso, cuando esa persona se aferra, por ejemplo, un muchacho que consigue una novia, se apega a esa novia. Y no la trata como novia, sino como hermana, amiga, amante, esposa, medio mamá, medio hija. Son demasiados roles para una pobre muchachita de 17 años. Entonces, la niña de 17 años, que a su vez tiene toda una carga también ella, le toca cumplir papeles de esposa, de amante, de actriz porno, porque resulta que el tipo vive una cantidad de porquerías ahí en su computadora y luego quiere repetirlas con la novia. Entonces, le toca ser actriz porno, le toca ser amante, le toca ser esposa, le toca ser mamá, le toca ser compañera, amiga, consejera, terapeuta, psicóloga, medio médica, a los 17 años. ¿Qué pasa? ¡Se revienta! ¡No da para tanto! Entonces, se acaba ese noviazgo. ¿Y ella qué hace? Buscar a otro que está en la misma condición. Cuando parece que encuentran una relación estable, se aferran como un náufrago, por eso dice náufragio, como un náufrago a los salvavidas, al pedazo de madera. Y si resulta que esa persona es de mi mismo sexo, pues no importa, que nadie se meta con nosotros. Ahí lo entiendes. Por eso la actitud tan agresiva de tantos homosexuales, cuando se intenta poner un signo de interrogación, porque sienten que eso es exactamente lo mismo que decirle al náufrago que está agarrado en medio del océano a su chaleco salvavidas o a su... a su pedazo de madera a decirle, ¡suelte eso! ¿Que suelte qué? Esto es lo único que tengo. ¿Que suelte qué? No quieren soltarlo. Y por eso ya entendemos que será el propósito de nuestra última charla. Por eso también entendemos que nuestro papel con la persona que está en esa condición no es en primer lugar entrar en una pelea le suelte eso. Esa no puede ser la primera actitud. Esa no puede ser la primera actitud. Y por supuesto esto hace que muchas de esas personas inmediatamente peleen con la iglesia. La iglesia no acepta lo que yo soy, la iglesia no me acepta, la iglesia me rechaza. Por ahí se apegan de un padrecito que parece que los comprende, de una frase mal interpretada del Papa Francisco que según ellos está a favor. se apegan de dos o tres cosas y dicen en esa iglesia yo sí creo. ¿En tu iglesia? ¿Tú que eres inquisidor? No. Por ti fuera me quemarías en la hoguera. A ti no te creo nada. De inmediato se desconectan de la iglesia. Esa es la primera causa. Este es el primer ingrediente del caldo de cultivo. La terrible soledad existencial, el espantoso naufragio emocional. Y las personas que están en esa condición se aferran a lo que sea. A lo que sea. O sea que el problema no empezó con los gays. El problema no empezó con los homosexuales. No. Esto lo viven muchos heterosexuales. Las veces que yo he tenido que aconsejar especialmente a jovencitas pero les pasa también a los muchachos. Padre, estoy saliendo de una relación pésima. Este tipo no hace sino humillarme varias veces me ha golpeado cuando se disgusta me trata como lo peor me insulta me dice que yo soy una cualquiera luego viene y me suplica yo creo que él es como enfermo en la cabeza bueno pero ya sabe que va a dejarlo si, si yo sé padre yo sé que tengo que dejarlo y que va a hacer pues vamos a ver por ahí hay otro en cola en la semana entrante ya está con otro novio señorita pero en una semana te enamoraste pues no es gran cosa no es lo que yo esperaba pero es por no quedarme sola o sea que es lo que está haciendo sigamos con el naufragio finalmente vio que ese pedazo de madera estaba lleno de astillas ya le estaban sangrando las manos entonces dice pues lo suelto pero que hace se agarra de otro esa es la historia de muchos a veces lo que se buscan son seres humanos otras veces la gente se hunde en otros vicios pero realmente tratan a la novia o tratan a la pareja lesbiana o tratan al parejo gay lo tratan como una droga realmente dependen de esa mujer sean heterosexuales o homosexuales en este caso no importa se apegan a esa mujer o se apegan a ese hombre como una droga es una cosa enfermiza me decía un papá yo no puedo entender la situación de mi hija mi hija pasa seis horas con el novio llega a la casa y lo llama para decir que llegó bien y hablan otras dos horas eso es enfermizo eso no puede ser normal efectivamente es enfermizo es naufragio emocional y muchas veces los papás creen que lo único que hay que hacer es poner normas bueno usted no me gasta tanto teléfono cuando usted pague su teléfono eso se parece al señor que descubrió que la esposa lo engañaba se acostaba con otro hombre en un sofá y en la sala que hizo vendió el sofá la gente cree que es eso son soluciones no se va a la raíz del problema este es el caldo de cultivo y mientras este ingrediente esté en el caldo la gente nos va a oír pero nos oye como como diciendo es que usted no sabe lo frío que está el océano usted no sabe lo lejos que está la playa y usted no sabe lo débil que yo me siento yo no voy a soltar a mi novia y te repito en este caso no interesa si es homosexual o es heterosexual el tipo de adicción porque es adicción eso no es amor es dependencia es adicción es total segundo ingrediente lo que llamamos la atomización del sexo la atomización del sexo ¿qué es? la sexualidad y esto lo entienden especialmente las mujeres es todo un lenguaje y es un lenguaje rico en signos en símbolos en sensaciones así lo creó Dios es una experiencia multimedia el sexo como Dios lo pensó es multimedia es el tono de una voz es el perfume de una persona es el perfil en la penumbra es el tacto es la sensación de una piel robusta dura o tal vez suave es una experiencia múltiple y así lo quiso Dios porque en esa multiplicidad de canales de muchos modos todos bellos se une la pareja así lo pensó Dios por eso cuando la pareja realmente se gusta se gustan en tantos planos es que me gusta tu figura como dice el cantar de los cantares déjame oír tu voz déjame ver tu figura el cantar de los cantares es precioso entre otras cosas es una celebración del amor del amor humano que luego tiene interpretaciones muy bellas alegóricamente hablando la unión entre Cristo y el alma la unión entre Cristo y la iglesia la unión entre Dios y el corazón humano todo lo que tú quieras ponerle alegóricamente pero en sí el texto del cantar de los cantares en su sentido inmediato y literal es una hermosura y ahí se habla de olores de aromas de perfumes de sensaciones de figuras de besos todo eso es parte del plan de Dios es una belleza es integral es multimedia es multicanal ese es el amor como Dios lo pensó a medida que las personas se van quedando más y más solas por el naufragio emocional el sexo se va atomizando más entonces llega un momento en el que la persona dice yo quisiera sexo pero como para esta noche como para esta noche hay una expresión que utilizan en inglés Saturday walk of shame es una expresión que significa walk of shame es el camino de la vergüenza camino de la vergüenza el sábado y cual es el camino de la vergüenza el sábado es una manera coloquial de referirse a lo que le sucede a la muchacha que se fue a quedar el viernes a la casa del novio entonces el sábado por la mañana sale probablemente sin bañarse o mal bañada o mal arreglada sale para su casa porque no se va a quedar ahí donde el novio todo el tiempo ese es el walk of shame el camino de la vergüenza ¿por qué? porque te la encuentras el sábado por la mañana sin maquillaje mal peinada ¿de dónde será que viene? bueno ¿qué quiero decir con ese ejemplo? quiero decir esto que para muchas personas hace mucho tiempo hombres muchísimo y cada vez más mujeres cada vez más hay la idea de que yo lo que necesito es como el que se inyecta una dosis de heroína lo que necesito es una noche de sexo ya la pasé bien el otro día recojo mis cositas y el otro día me voy para mi casa eso ¿eso qué significa? eso significa que la persona admite conscientemente que esa relación no va a ninguna parte entonces el sexo se convierte ¿en qué? en una dosis como el que se inyecta su dosis de heroína como el que toma su dosis de cocaína como el que toma su dosis de marihuana igualito esa es la atomización de la sexualidad entonces el sexo deja de ser ese lenguaje bendito maravilloso integral que conecta a la pareja y se convierte en una dosis se convierte en un parche eso es la atomización del sexo la atomización del sexo también significa que cada vez más entonces lo físico es lo único que puede causar impacto cuando una pareja está casada cuando hay verdadero amor cuando hay un verdadero matrimonio la manera como aprenden a quererse no depende solo de lo físico es muy bello para una mujer casada sentir admiración y gratitud por ese hombre que es su esposo y sentir que se entrega a un hombre que es maravilloso pero si el sexo se convierte en una experiencia breve apresurada transitoria fugaz la parte emocional la parte propiamente romántica y sentimental no importa que importa entonces únicamente lo físico entonces ahí es donde toma como protagonista ahí es donde adquiere el papel de protagonista que adquiere papel de protagonista el cuerpo entonces se necesita que tenga tales proporciones se necesita que tenga el gusto de tal manera se necesita que tenga el vientre de tal manera se necesita que tenga la cola de tal manera eso es atomización del sexo no intereso yo como persona interesan las curvas de mi cuerpo en una ciudad de mi país obviamente doy ejemplos de mi país porque es lo que conozco mejor es famosa la ciudad de Cali en Colombia porque muchísimas quinceañeras cuando llega esa fecha tan esperada por las niñas que quieres de regalo que me operen el gusto niñas de quince porque según ellas es necesario tener el gusto de tal proporción para tener tal impacto esa obsesión por tener el gusto de tal proporción por tener la cola de tal proporción yo ya perdí la cuenta el número de personas en mi país que han muerto en operaciones mal hechas operaciones trucas que han hecho para tratar de agrandarse la cola para tratar de agrandarse porque todo es agrande aquí achique acá apriete acá dilate aquí agrande acá o sea no es una mujer es una colección de cosas eso es atomización entonces quien me ama a mi no quien ama mi gusto no quien ama mis caderas no quien ama mi sexo sino quien me ama a mi nadie fíjate como van unidos el factor uno y el factor dos entonces la atomización del sexo hace que se concentre toda la atención simplemente en tener una experiencia placentera punto y como la concentración está en el placer que cada uno obtenga pues lo que a mi me excite en el fondo no interesa si me excita otro hombre si me excita una mujer más tarde si me excita un grupo de personas una orgía si me excita un animal eso no importa porque lo que importa es estar excitado esa es la atomización del sexo a medida que el sexo se concentra simplemente en experiencias de placer el ser humano se convierte en una colección de cosas y por eso la obsesión por el tamaño que los genitales tienen que ser de tal tamaño que tiene que tener tal desempeño eso es atomización del sexo como no hay una verdadera relación entre personas lo único que interesa son las cosas y una persona se vuelve una colección de cosas se vuelve un busto con una cola con un vientre es una colección de cosas por supuesto las mujeres no son tontas los hombres tampoco los hombres y las mujeres se dan cuenta esta lo que quiere es pasar la buena conmigo esta lo que quiere es disfrutar mi dinero esta lo que quiere es los regalos que yo le doy y ella siente este lo que quiere es disfrutar tal parte de mi cuerpo tal parte de mi cuerpo pero el no me quiere a mi ella no me quiere a mi y se acabo por supuesto la atomización del sexo hace que en el fondo no interese la otra persona no interesa porque yo estoy usando a la otra persona como la otra persona ya no es una persona sino que es una colección de cosas es un busto con una cola con un vientre con una boca es una colección de cosas como no interesa a la persona yo uso a la otra persona la otra persona me usa a mi me decía un muchacho después de años de noviazgo me decía me separé finalmente de mi novia y yo por tratar de hacerle algo de conversación le dije debió ser una despedida difícil y me dice si padre si fue difícil pero fue corto ¿sabe lo que nos dijimos? me usaste ¿no? y ella dijo y tú también adiós esa fue la despedida me usaste por supuesto esa es una terrible tragedia porque mientras tienen cuerpos más o menos jóvenes hay que ofrecer en el mercado pero cuando las personas se van ajando cuando van saliendo arrugas y manchas y cuando ya las cremas no prestan su efecto y cuando ya no hay más operaciones para hacerse a ver donde más me tiemplo que más me hago cuando ya no hay más de donde templar y es que hay unos casos tan dramáticos el otro día en el aeropuerto había una señora yo no sé de qué país era del norte de Europa pero yo que no soy experto en eso se le veían todas las operaciones es que les queda como fiel como templada los brazos horribles las manos llenas de venas se van volviendo monstruosas por tratar de mantener unas proporciones por tratar de mantener como sea un cuerpo joven cuando ya el cuerpo no le da más esa es la atomización de la sexualidad entonces repasemos ¿qué es el naufragio emocional? es el estado de soledad continua casi continua que viven tantas personas que hace que se apeguen de un modo enfermizo que se apeguen como adictos se apeguen ¿a qué? a lo que les aparezca lo que apareció fue otra mujer ah entonces descubrí que soy lesbía porque eso fue lo que apareció se aferran a lo que pueden atomización del sexo ¿qué es? el empobrecimiento del lenguaje afectivo que lleva a que una persona se convierta en una colección de cosas esas cosas son unos genitales un cuerpo no sé qué y esa concentración en la persona entendida como una colección de cosas hace que en realidad no se ame a la persona sino que se la use y si yo voy a usar a la persona no interesa ¿a quién use? no interesa si lo que me excita hoy es otro hombre pues hoy voy a ser homosexual si lo que mañana me excita son dos mujeres entonces vamos con un trío ese es el nivel de irresponsabilidad en el que se muere la gente todo vale si todos estamos de acuerdo y siempre sale esta frasecita no le hacemos mal a nadie ¿qué mal le estamos haciendo a alguien? bueno este es el caldo de cultivo ¿no? los puntos 1 y 2 ese caldo de cultivo ya deja a la sociedad proclive a aceptar las intromisiones y las manipulaciones que vienen de los grandes centros de poder hay intromisiones de orden político lo llamamos aquí fuerza política en un régimen democrático para hacerte visible necesitas tener una propuesta nueva esto lo descubrieron de un modo muy inteligente los ecologistas en los años 60's en Alemania si ustedes buscan la historia de los llamados partidos verdes busquen la historia del partido verde en Alemania eso surgió en los años 50's y 60's sobre todo en los años 60's es interesantísimo ¿por qué? porque si tú quieres en un régimen democrático tú quieres adquirir poder tú tienes que hacer un planteamiento raro nuevo distinto tú tienes que plantear algo que sea diferente de todos los demás entonces en el momento en el que tú dices yo voy a defender el medio ambiente eso no se le había ocurrido a nadie la novedad tiene una fuerza de atractivo porque normalmente la gente está fastidiada con los gobiernos que tiene por eso en todas partes donde hay democracia la gente quiere ¿qué? un cambio y cuando tú quieres un cambio cualquier persona que te dice yo traigo lo nuevo ya tiene una fuerza política entonces ¿qué pasa? pasa que convertirse en abanderado de las propuestas homosexuales y de las propuestas arcoiris es un gran negocio políticamente hablando porque entonces tú te presentas como el adalid como el nuevo defensor como el capitán y líder y en política siempre es mejor ser cabeza de ratón que cola de león porque la cola de león nunca es presidente entonces cuanto más nueva sea tu propuesta más posibilidades tienes de ir conquistando espacios espacios nuevos y en esos espacios nuevos adquieres fuerza política además como ya dijimos con las palabras bandera ustedes ven todo el elenco todo el vocabulario que tiene esa gente para decir nosotros estamos defendiendo la libertad nosotros creemos en una sociedad igualitaria nosotros proponemos un modelo de convivencia ciudadana desde la inclusión sirvo o no sirvo yo para política estamos promoviendo un modelo de convivencia ciudadana desde la inclusión donde los derechos de todos sean respetados donde la palabra igualdad no quede simplemente en el papel esa es mi propuesta vote por mi en las elecciones 2038 2042 ve esa es la manera entonces eso da fuerza política además cuando tu logras que un nuevo sector de la población se apegue a ti y te considere su defensor los tienes amarrados los tienes fieles entonces los que pegaron primero en el tema ecologista o los que pegaron primero en el tema gay de inmediato lograron mucha fuerza un caso para mi notable es el del partido social obrero español conocido como PSOE el PSOE es una cosa interesantísima una manada de oportunistas demagogos la cosa más bárbara del mundo pero de una inteligencia cuando ellos vieron que el tema gay iba surgiendo de inmediato pero es que la tomaron en el ambiente de inmediato el PSOE es abanderado de los derechos de los oprimidos y cuáles son los oprimidos según ellos los gays entonces empezaron a abrir oficinas de igualdad de género y oficinas para defensa de la causa gay por supuesto se nutrieron de una abundante fuerza política entonces eso eso da mucha fuerza mucha fuerza añádase que en muchos lugares la izquierda socialista tiene mucha fuerza y la izquierda ha buscado siempre las banderas de los que ellos consideran desprotegidos si son desprotegidos que pueden votar la izquierda no defiende a los fetos que están desprotegidos porque los fetos no no votan no la izquierda no defiende a los fetos ustedes han visto alguien de izquierda que defienda a los enfermos terminales no 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 eso no existe ¿por qué? porque son enfermos ¿qué? terminales y si son terminales no van a levantarse para echar el voto no 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 eso no vale la izquierda en todas partes lo cual no significa que los partidos de derecha tengan la conciencia limpia ni los de centro pero de modo sistemático la izquierda ha apoyado causa gay causa aborto causa eutanasia ¿por qué? porque eso da fuerza política eso significa que te vas a encontrar en por ejemplo te vas a encontrar en Francia a François Hollande izquierda te vas a encontrar a Barack Obama izquierda y los que no son oficialmente izquierda siguen con la misma agenda todos se van alineando unos detrás de otros entonces igual tienes a Rajoy en España igual tienes a Cameron en Inglaterra entonces ¿qué pasa? que todos estos grandes centros de poder no van a ayudar a los gobiernos que contradicen sus políticas y ahí pasamos al siguiente punto hay un beneficio económico el negocio del aborto es exactamente como se hoy un negocio sacar una criatura que está viva en el vientre de una mujer deshacerse de ese feto sin que la mujer se desangre ni se infecte requiere bastante pericia tecnológica eso requiere dinero y que se pague es un negocio y ya hemos hablado también en otra ocasión del negocio del mundo gay probablemente las cifras se inflan de vez en cuando pero es un hecho que la mayor parte de los gays no tienen hijos así como se oye dicen en inglés double income no children DINC D-I-N-C double income doble entrada ¿no? de ambos no children no hay gastos en los hijos luego la capacidad de gasto de los DINC es enorme es un negocio muy grande además la novedad también funciona en el mundo económico como funciona en el mundo político ¿me explico? cuando tú lanzas un nuevo producto tienes esperanzas de que haya un nuevo ingreso entonces revistas revistas rosa como llaman en España o revistas semi pornográficas como hay varias en distintos países se han dado cuenta de que se aumentan las ventas si se meten escenas picantes de lesbianas entonces salen las modelos de siempre pero abrazándose o besándose o en ese tipo de cosas hay incluso en mi país hay una cantante la cual no nombraré ni nombren ustedes no lo digan porque esto se está grabando una cantante que ustedes saben quién es que ya hizo su video lesbiana porque eso le regaló cerca de un millón de nuevos seguidores en Twitter entonces ella necesita mantenerse vigente ella necesita mantenerse en los medios entonces un poquito de escándalo lesbiano no viene mal no viene mal entonces resulta por allá masajeándose tocándose con otra mujer y eso produce resultados económicos número de seguidores en Twitter número de ventas eso se traduce en beneficios es decir es un filón la morbosidad del homosexualismo se convierte especialmente el homosexualismo femenino se convierte en un filón se convierte en una beta que produce ingresos porque cuantos más sean los vicios de las personas mejor de hecho hay una estrechísima relación entre política y economía al político le conviene que la gente sea adicta a ver amigos ustedes creen que es casualidad que hoy estén tramitándose proyectos de legalización de consumo de marihuana en tantos países al mismo tiempo ustedes creen que eso es una coincidencia por supuesto que no lo es entonces ¿cómo funciona eso? a los gobiernos les conviene que la gente sea adicta ¿por qué? porque el adicto está concentrado en su vicio el adicto no mira a los lados para crear las únicas fuerzas que pueden transformar este estado de cosas la única manera de revertir las perversiones propias del lobby LGBT la única manera de revertir eso es a través de asociaciones asociaciones de usuarios asociaciones de papás asociaciones de maestros asociaciones de colegios la única manera es crear asociaciones pero ¿cómo voy a crear una asociación contigo si yo estoy obsesionado únicamente en mi dosis de marihuana en mi dosis de pornografía en mi dosis de cocaína en mi dosis de alcohol y tú estás obsesionado o estás obsesionada con tus propias dosis si hay una cosa que es cierta es que los adictos no se asocian así de sencillo los adictos no se asocian ¿por qué? porque cada uno está metido únicamente en su consumo no se asocian entonces por eso a los gobiernos les conviene que la gente sea adicta a la pornografía que sean adictos a la marihuana adictos a la prostitución adictos adictos cuantos más vicios tenga la gente mejor cuanto más viciosos mejor ya lo había dicho en otro retiro y lo repito aquí con alegría con júbilo y si puedo decirlo con orgullo a nada le tiene tanto miedo un gobierno como a una juventud casta porque la juventud casta aquellos muchachos y muchachas que son capaces de gobernar su propio cuerpo ya tienen un nivel muy alto de dominio de sí mismos y una capacidad de no dejarse apresar y la juventud casta es la juventud que crea las asociaciones a las que tienen miedo porque es que los gobiernos viven de nosotros las empresas viven de nosotros las empresas viven de que nosotros les compremos y los gobernantes viven de que nosotros los elijamos por eso nos necesitan separados ocupados cada uno en su propia adicción ese es el estrecho vínculo entre política y economía finalmente y terminamos está el tema de la falsa misericordia como nos ha hecho daño eso padre pero hay que comprenderlos básicamente de esto he hablado tanto últimamente pero siempre con amor siempre con convicción se está entendiendo la misericordia como complicidad vamos a dejarlos donde están la misericordia del evangelio no es esa la misericordia del evangelio acoge ilumina sana transforma y envía mira cuántos verbos me salieron acoge ilumina sana transforma envía son por lo menos cinco o seis verbos y de todos esos verbos hoy la gente quiere reducir la compasión y la misericordia únicamente el primer verbo que es acoge entonces tengo un hijo homosexual que hay que hacer no pues acoger recibir tal como es tal como es y al novio de él pues acogerlo también recibir y al novio del novio seguir acogiendo y acogiendo en nuestra siguiente charla comentaremos un poco sobre casos específicos pero ya por lo pronto nos damos cuenta que la misericordia no es eso la misericordia es algo dinámico si llega a una sala de urgencias de un hospital un pobre herido que está botando sangre lo atropelló una motocicleta está botando sangre y yo lo acojo que color de sangre el subió impresionante su sangrado su sangrado es bárbaro yo creo que ya por lo menos ha botado un litro creo que ha botado ya un litro de sangre usted se siente se ha sentido acogido aquí lo hemos recibido muy bien permítame le doy otro abrazo abráceme si quiero no me abrace pero haga algo la falsa misericordia con el problema de que en esta falsa misericordia hay metidas religiosas hay metidos sacerdotes hay metidos catequistas y por ahí anda algún obispo y por ahí anda algún cardenal la falsa misericordia como hacemos con los divorciados vueltos a casar pues seamos misericordiosos que comunen que hacemos con una secta satánica que se quedó sin bebés para sacrificar pues hay que ver porque el sufrimiento debe ser fuerte quedarse sin sacrificio debe ser fuerte eso es satánico sin bebé duro eso es duro hay que entender el satánico esa es la falsa misericordia bueno ahí tenemos un cuadro esas son causas esas son causas y por supuesto esto indica que la lucha es muy grande porque la lucha es en el corazón humano la lucha es en la familia la lucha es en las parroquias la lucha es en los colegios la lucha es con los gobiernos la lucha es con las propias familias nuestras la lucha es con otros sacerdotes siempre con respeto pero es lucha siempre es lucha de eso comentaremos con el favor de Dios en nuestra próxima y última charla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Amén con el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo